No a nada. Massa le respondió a Macri y dijo que está dispuesto a dialogar con el PRO. El intendente de Tigre y precandidato a diputado por el Frente Renovador salió al cruce del pedido del jefe de gobierno porteño quien había reclamado que Massa aclare algunas cosas porque, dijo Macri, la gente me pregunta ¿es o no es de los nuestros? No arrancan. Los metrodelegados se niegan a trabajar en las nuevas instalaciones del subte. Tras el rechazo de la justicia al amparo presentado por el legislador porteño Alejandro Bodar para frenar la inauguración de las estaciones Echeverría y Rosas de la línea B ahora son los trabajadores los que dicen que no están dadas las condiciones de seguridad para trabajar. Seguir haciendo. El gobierno lanza una nueva línea de crédito para la vivienda destinado a personas sin terreno propio. A partir de hoy, por tres meses, estará abierta la inscripción para el sorteo de planes PROCREAR que otorgará 3.468 préstamos para viviendas en ocho desarrollos urbanos en distintos lugares del país. Sube el piso. Fijaron un aumento del 25,2% en el salario mínimo y devolverán ganancias sobre el medio aguinaldo. El Consejo del Salario estableció un mínimo vital de 3.600 pesos desde enero próximo. Además, la Presidenta anunció la exención del impuesto a las ganancias para el medio aguinaldo de julio. Muy bien, vamos a repasar, estimado José, algunos de los temas que veíamos recién. Uno de ellos tiene que ver, obviamente, con la situación de Massa, que parece que, como no le fue bien con Scioli, ahora está en un acercamiento con... Sí, es que es una alianza que nunca se terminó de formalizar, la de Massa y Macri. O sea, hay dirigentes del macrismo de la Provincia de Buenos Aires que están incluidos, efectivamente, dentro de las listas del Frente Renovador de Massa. Lo que pasa es que nunca hubo foto, digamos. A ver, no se reunieron Macri y Massa, como en su momento hicieron de Narváez, Felipe Solá y Macri, por ejemplo, y dijeron, bueno, estamos construyendo una alianza, etc. Por eso es como esta situación medio indefinida. Creo que tampoco uno, ninguno sabe al otro si le conviene mucho estar con uno o con el otro. Me parece que tampoco están del todo seguros de que le convenga mostrarse juntos, digamos. Sobre todo Massa, me parece que tiene dudas, ¿no? De cuánto le suma, cuánto le resta. Hay mucha duda en la oposición en general en relación a las alianzas. O sea, es como que algo de las alianzas anteriores también pesa en este momento. Sí, claro. Hay muchos fracasos también en términos de alianzas. No nos olvidemos, Lucho, que, por ejemplo, Ricardo Alfonsín llevó como candidato a gobernador a de Narváez, digamos. Entonces, desde el momento en que esas cosas no funcionaron, bueno, también hay dudas y es un mundo muy táctico el de las alianzas. Exactamente. Bueno, también veíamos recién en la apertura de títulos la situación de los metrodelegados que decidieron no avanzar, digamos, no inaugurar las dos estaciones que inauguró Macri. Porque son dos estaciones que en realidad no están, por lo menos para los metrodelegados, dispuestas en este momento como para sus funcionarios. Sí, ellos dicen que no tienen las medidas de seguridad suficientes. La verdad que es difícil, a mí me resulta difícil hacer un diagnóstico de eso, decir si tienen razón o no, la verdad que no sé. Entiendo que el personal jerárquico que se llama, que en general no se plegan a los paros de los metrodelegados y tienen una situación gremial diferente y demás, podrían estar operando las dos estaciones que van más allá de la avenida de los Incas, digamos que era hasta ahora la última que había. Son dos estaciones que se vienen construyendo hace mucho que Macri... Están hechas hace tiempo. Sí, hace tiempo, que Macri inauguró ahora en campaña, que extienden efectivamente la red del B, un par de estaciones más, y que se suman al gran anuncio que fue ayer la inauguración del Metrobús en la 9 de julio. Pero además es el momento de las inauguraciones, porque si no después entra en veda electoral, digamos, respecto de las inauguraciones. También, no se puede, no se puede, exactamente. En palabras de Segovia, uno de los metrodelegados dijo, si no tenemos seguridad no vamos a trabajar, hay sectores en los que no hay filtraciones, sino que directamente cae agua, además, no me pueden pedir que vaya a trabajar si en lugar de un sistema de radio nos piden que usemos nuestros teléfonos celulares. Sí, pero una de las cosas que decían es que no podían comunicarse desde la cabina del Motorman con la central, digamos. ¿Algún otro de los temas que haya visto en esta apertura? Me parece que no, lo que podemos decir es también lo de ganancias, ¿no? O sea, aclarar de... Buena noticia. Es buena noticia que el aguinaldo, que se pagó en junio, no es cierto, junio-julio, digamos, no va a pagar impuesto a las ganancias en ningún caso, y a aquellos que ya se les cobró, porque, bueno, depende cuánto uno gane, los contadores de las empresas o los lugares para donde uno trabaja, hacen la cuenta diferente de ganancias y demás, va a ser devuelto, ¿no? Perfecto, vamos a meternos de lleno, te parece, con el tema de la campaña electoral. Sí, dale, dale. Arrancamos entonces, vemos un informe, Todo por un Voto. Bienvenidos a Todo por un Voto, un abanico de recursos electorales utilizados en campaña por aquellos candidatos que, más allá del color político, nunca se ponen colorados. Para comenzar, nada mejor que la cumbia de UNEN, un atentado a la música tropical con pretensiones de acercamiento popular. Continuando con esta sección, que bien podría haberse llamado más tenar asesor de marketing, llega esta polémica cruza entre Terraño y Narda Lépez. Para cenar, voy a hacer pabellón, un plato, tal vez el más típico plato de Venezuela. Y esto no es nada. Para hacerse un lugar en capital, Rodríguez Sá apuesta a grandes valores del tango. Póngale su voto al Alberto, Rodríguez Sá. Pero hay más. En Santa Fe, Biner puso todo al asador y arremetió con la alegoría del chorizo, un spot polémico que, más allá de los mensajes deseados, suena a desafío. Si no nos ponemos las pilas, nos coman entre dos panes. En un país normal, la política une, no divide. Llamalos. Para el cierre, la poesía de sobrecito de azúcar del cantante Axel al servicio de Sergio Massa. Bajo la consigna, todo lo que das, la vida te devuelve. Préstenle atención a todo lo que da Sergio en el spot, porque, por ahora, todo lo que vuelve es vergüencita ajena. Todo lo que das, la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te devuelve. Esto fue Todo por un voto, el verdadero cuarto oscuro del marketing político. Interesante, ¿no? La cantidad de distinciones que hay alrededor de esta campaña. Yo quería contarles una cosa antes que nada, que es que Axel, el cantante, este famoso cantante que está en esta canción que usa Massa en su spot, sacó un comunicado diciendo que no tiene nada que ver ni con el partido, ni con una lista, ni con nada. O sea que en realidad no tiene ninguna participación explícita. Claro, claro. Que no adhiere, digamos. Que no adhiere, digamos. Que no adhiere, que no tiene ningún tipo de participación en eso, sencillamente que están usando una canción de él. Esto es lo que yo entendí. Sí, 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 fue eso, fue eso. No, pero me parecía interesante, Lucho, la semana que viene seguramente volveremos a hablar, porque la verdad que la guerra de los spots da para mucho. Pero me parecía interesante, bueno, primero tratar de discutir esta idea que está muy difundida en el mundo del marketing y demás, que yo creo que es esencialmente falsa, que es que un candidato se vende como jabón en polvo, digamos. Ya la historia ha demostrado que por más que uno tenga un gran asesor de marketing y un gran publicista, no alcanza para ganar una elección, digamos. O sea, De la Rúa no ganó por Agulla en su momento, dicen que soy aburrido, ni Kirchner ganó en 2003 por los avisos de Braga Menéndez, digamos. Ahí tiene que haber algo atrás. Ahora, lo que hay, me parece a mí, es pocas promesas. Yo veo una campaña con pocas promesas, digamos. Con poco contenido, digamos, en relación a eso. Sí, 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 ojo, yo tampoco me asusto, digamos. Yo no creo que una campaña sea, bueno, yo presento este programa, yo presento este otro y la gente racionalmente dice, ah, no, yo quiero nacionalización de YPF, ah, no, yo quiero no sé qué. Bueno, uno vota con la cabeza, la sociedad vota con la cabeza, pero también vota con el corazón, con el alma, con el... Hay ahí puestos deseos, hay intereses, hay valores. Hay una mezcolanza el voto y es imposible esa... Entonces, esta idea de, bueno, está en algunos casos mejor o peor hecha, de una identificación del candidato con el votante, es una idea muy lógica y muy natural. Digamos, esto se puede hacer de una manera mejor, de una manera peor. Es también lógico que el oficialismo base su campaña en lo realizado. La oposición no puede hacer esto, digamos, obviamente. Pero yo veo, de todos modos, como una ausencia de promesas en la campaña. Y cuando hay promesas, son promesas abstractas. Yo no veo un candidato que diga, vamos a crear 500.000 puestos de trabajo, vamos a acabar con la inseguridad pasado mañana, no sé, vamos a bajar la desocupación. No, es, bueno, nos vamos a unir todos, vamos a vivir en un país mejor, vamos a vivir en un país más lindo. Y también hay esta idea de la identificación. Tenemos el tape por ahí de Insaurral, del candidato del oficialismo. Podemos ver un cachito del spot que largó. Una familia donde los valores, el respeto. Mis viejos son docentes, dos laburantes, que siempre me decían que meterme en política que tenía más para perder que para ganar. Y fue esa gran pelea mía de decirles que, de clase media, nunca me había faltado nada. Y yo le decía, chupero. Ahí lo que veíamos es eso. Está claro, es medio como en terapia parece, ¿no? Insaurralde parece que está con... Está contando una parte de la política. Está contando quién es. A mí me parece que está bien que Insaurralde cuente quién es, que Terráneo cuente que estuvo en Venezuela. No sé a cuántos votantes le puede seducir que Terráneo cocine, ¿cómo se llama lo que cocine? El plato este típico venezolano que estaba mostrando que es... Que no lo vi. No, no le... No vi el spot de Terráneo. ¿Está cenando algo? No, Terráneo cenador con C, pero estaba mostrando que cocinaba un plato típico venezolano hablando de su exilio en Venezuela y demás. Digo, no está mal que con mayor... La música terapia. Es que parecía un poco, ¿no? Tipo Gabriel Rolón, ¿no? Son como todos candidatos hablando con Gabriel Rolón. Yo le encontré, digamos, una dificultad bastante más banal, por lo menos en mi crítica, que es como... Hay como una calidad de producción que está bastante limitada, más allá de esta parte de contenido que vos estás transmitiendo. Respecto a las propuestas y demás. ¿Hay algo del orden de la producción, iluminación, emisiones? ¿Cómo está armado? En algunos casos es poco profesional. Yo supongo que eso tiene que estar pasando, obviamente, en una campaña para primarias, como estamos existiendo ahora. Probablemente después, cuando estemos en el tramo más de campaña para efectivamente las elecciones de octubre, esa cuestión de inversión en producción pueda... Va a cambiar. No, además, Lucho, es cierto, está bien lo que decís. Recordemos también que ahora, por la nueva ley de reforma política que se votó en su momento, todos los partidos tienen, por primera vez, y esto para mí es algo de lo que se habla poco, pero que es absolutamente revolucionario. O sea que, digamos, que Altamira tenga un espacio, que el nuevo más, por decir algo, el PTS o los partidos, incluso los partidos más minúsculos, tengan un espacio en las radios líderes, en los canales líderes, digamos, a las 10 de la noche, en Telefe, con su propuesta, es muy importante. Por supuesto que sí. Ahora, lo que le pasa es que muchas veces no tienen recursos para hacer una... Entonces vemos a los candidatos de la izquierda parados así como... Digo, de la izquierda, de los partidos que tienen pocos recursos, digamos, parados así. Había una que caminaba como medio rengueando. Bueno, cada uno es como es, digamos, pero... Quiero decir, hay algo de la falta de profesionalismo que tiene que ver con la falta de recursos de algunos partidos, me parece, y eso es lo que estamos viendo, digamos. Pero lo que yo quiero decir es que no hay que temerle, me parece, a esta especie de generar efectos de empatía y demás, que la política es así, que todas las campañas, si vemos las campañas americanas, europeas, son más o menos parecidas, digamos. También te hacen remover en la silla, digamos. Sí, en algunos casos sí, 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 sí. ¿Tenemos placas sobre el tema o no? Sí, tenemos unas placas del calendario electoral. También para entender dónde estamos. El 22 de junio se inició la propaganda en servicios de comunicación audiovisuales, es decir, se iniciaron los espacios de publicidad. El 9 de agosto se cierra la campaña electoral de las PASO y el 11 de agosto tenemos efectivamente las PASO. Y después tenemos el calendario para las elecciones generales, o sea, los candidatos que emerjan de las PASO van a iniciar sus campañas el 22 de septiembre, el 2 de octubre. El 2 de octubre se inicia la propaganda televisiva. Antes está prohibido, esto es interesante de plantear también. Así como se ceden espacios gratis, también se dispuso por la nueva ley que hasta el 2 de octubre en este caso, es decir, hasta 25 días antes de las elecciones, no se pueden emitir propaganda televisiva de los candidatos. El 19 de octubre se prohíbe la difusión de encuestas en los últimos días. Cosa que también es muy importante. También es importante, sí. Porque se tiende a por lo menos dar un blanco ahí de algunos días, para que por lo menos tres días, o para que no haya interferencia de parte de las encuestas, que por cierto, a esa altura de una elección pueden interferir. Sí, la idea es que la gente pueda pensar. Exacto. O sea, darle un espacio a la gente para que piense, sin propaganda televisiva, sin encuestas. Bueno, ya se comieron todas las encuestas, todos los análisis de Morales Solá o de Weinfeld o de lo que cada uno quiera leer. Bueno, ahora tenemos una semana para pensar. Porque la idea de mirar lo que piensa la mayoría para que vos lo pienses es una cosa que... Sí, que funciona, que funciona. Sí, sí, sí. Va ganando tal, entonces hay que votar a tal. Bueno, el 25 de octubre se cierra la campaña y el 27 de octubre son las elecciones. Bueno, así está entonces todo dicho respecto de las elecciones. Vamos a seguir igual con los spots. Claro, vamos a seguir hablando sobre todo de los spots de campaña, los spots radiales que hay también, que difieren en algún sentido de algunas de las cosas que estamos viendo en televisión de parte de los distintos partidos políticos. ¿Náton, eso le parece bien? Me parece fenómeno. Quedó con trabajo pendiente para la semana. La semana que viene vamos a tratar de hablar de la intimidad de los candidatos. Esto que se muestran con la familia, con los hijos. ¿A quién le importa el hijo a un candidato? Bueno, me parece que a la gente le importa. Perfecto, vamos a hablar de esa parte. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Está con nosotros el señor Bobby Flores. ¿Cómo le va, Bobby? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, querido? Muy bien, muy contento de verlo en este momento. Me alegro, me alegro de que me vea y se alegre de verme. Avísale a su cara que está alegre, porque no me está saludando con mucha alegría. Sí, no, no, estoy... Porque tengo que ir al cumpleaños de... Tengo que ir a un cumpleaños y no llego. Y te queda muy lejos. Me imagino que te queda lejos ese cumpleaños, ¿no? Y si me sigues dando charlas no voy a llegar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata ese cumpleaños, Bobby? Cumpleaños Miguelito Jagger, cantante de los Rolling Stones. Ha llegado ya a las siete décadas. Una señora de las siete décadas sería para... Sí. ...ese que canta, no me acuerdo. No, mejor no llamarlo. No, pero un ejemplo de vida. Un ejemplo no solo como hombre, sino como artista. Y como peluca también, ¿no? Que sostiene la peluca intacta. Eso es algo que no todos pueden decir. Es impactante esa parte. Así es, así es. La gente le tira el pelo para ver si es verdad o mentira. ¿Cómo? La gente le tira el pelo para ver si es mentira o verdad. No voy a hacer chistes respecto del verbo que usted ha usado, porque no es hora. Me parece muy bien. Estamos en horario de protección. Sí, bueno, 70 años. Qué impresionante, Bobby, esa parte de Jagger, ¿no? Porque la verdad es que... Mire que ha aguantado, ¿eh? Y que ha parado mucho rock and roll. Es un hombre que ha vivido, digamos. Sí, claro. Si fuera un personaje que lo único que hizo fue ir al gimnasio toda su vida y comer sano. No, no. Pero uno supone que ha vivido. Y la verdad que vivir así, llegar a los 70, sí. Sí, sí. No estaría mal. Envidia. Es Lisa y una envidia enfermiza que tenemos todos por él, ¿no? Así de... Totalmente. ¿Es el músico mejor conservado del rock, Bobby, no? ¿Quién? Mick Jagger. No, yo creo que hay otro que está... Ronnie Wood está mejor. Ah, sí. Tiene la peluca mejor y está... Pero también tiene menos desgaste. Claro. Y tipos como Leonard Cohen, que ya superaron los 7-5. Y está muy elegante el tipo, ¿eh? El tipo está en plena actividad, en gira en Europa, llenándose de guita y haciendo buenas canciones. Bowie, ¿sabes? Bowie, ¿qué edad tiene? Bowie cumplió 66 años con nuevo disco. Hizo el disco más moderno del año. Así que... Mirá qué loco. Están todos bien. O sea, se ve que no hacía tan mal lo que decían que hacía mal, ¿no? Sí. Jajaja.